Sí, esto es organizado por supuesto por la Asociación de Abogados y Magistrados Laboralistas, una asociación nueva que está contribuyendo justamente a la formación de los abogados y también va dirigido a magistrados, se realiza en el salón de la Asociación de Magistrados en Entre Ríos 535, el día viernes a las 17 y 30. Y el Ministerio colaborando por supuesto en este tipo de eventos que contribuyen justamente a la formación. El día viernes, tal como lo habíamos manifestado en la conferencia de prensa, nos visita el doctor Horacio Schick de la Ciudad de Buenos Aires, un reconocido laboralista de nuestro país, quien obviamente nos va a visitar a nosotros en la Ciudad de Resistencia con la finalidad de establecer criterios doctrinarios que tengan que ver justamente con la Ley de Riesgo del Trabajo. Quiero destacar la buena predisposición del doctor Schick que tenía una apretada agenda en la Ciudad de Buenos Aires, pero a pesar de esa situación, decidió acompañarnos para este día viernes. La idea es que participen la mayor cantidad de abogados de la provincia, ya vamos a avanzar con otros cursos en el interior. Y bueno, como bien lo adelantó mi colega, el señor Jorge Ojeda, presidente de la asociación, es muy sencilla la inscripción, el trámite es como cualquier curso o jornada. Y bueno, están también invitados a la Asociación de Abogados Magistrados y Funcionarios Laboralistas de la provincia del Chaco para empezar a participar a medida que se vayan conformando las distintas asambleas y reuniones.